Vámonos para irnos Y ya no chille, mija, que ya llegó el estruendo de Oaxaca ¡Eso! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, señores! ¡Suerte! ¡Raza, raza, raza, raza! ¿Qué onda, señores y señores? Good morning por la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero, 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 espero que se... ¡Arraza! ¡Qué raza ni que me frega, compadre! En mi cartera más estamos, estoy y yo. Señoras y señores, nos encontramos en un lugar maravilloso. Así es, Simapán. Por acá nos encontramos, señoras y señores, pero como siempre, vamos a hacer... ¡Ah, ya me inventé el rosario de las bolonas, perdón! Sanlovino de las grandes profundidades. Regálame una de 5 kilos, sin tantas dificultades. Sanlovino de Simapán. Regálame una de 5 kilos, como de las que aquí se dan. Vamos a iniciar el día, señoras y señores. Aquí en este maravilloso lugar, y a ver cómo nos va. Ya nos estamos divirtiendo, ya nos estamos riendo a toda madre. Eso ya es ganancia. Así es que, haz darle gracias a Dios por regalarnos esta maravillosa oportunidad de... venir por acá, mojar la cuerda, y conocer chingo de camaradas, como este camarada. Sí, así es. Ay, cafecito, para que despierte el muñeco. Eso todo. Mi compa de azul, mira nada más, azul como el cielo. Ay, no, ya, ya, me salió lo pinche romántico. Lo hago ya, me salí muy bien. Ya, ya, soné muy pinche. Raza, 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 raza. Good morning, señoras y señores. Reciban un cordial saludo desde Simapán. Sus compañeros. Ñanes Bass Fishing. Ñanes Fishing Team. Claro que sí, desde la mixteca oaxaqueña, ojoapan de León, se va el saludo. Y pues esperamos que hoy nos vaya muy bien. Y si no, pues que nos vayamos a divertir de lo chingón. Que eso ya estaría a toda madre. De hecho, ya lo está. Dale, ¿vale? Así es que miren nada más, chequenle el dato. Chequen el dato. De cuántas, cuántas panguitas hay por acá. Ja, 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 pariente. Miren, chula, si usted pensó que yo era vicioso. Por acá me dicen, quítate que ahí te voy. Y me regañan porque me ando comprando plastiquitos de 130 pesitos. Qué bárbaro. Ya, mole. Ahí está, ahí está, ahí está. Chequen el dato, señoras y señores. Qué bárbaro, qué bonito. Qué bárbaro. Bonito, bonito. Así es que, señoras y señores, esperamos que de verdad nos vaya bien. Hola, partner. Vienes bien callado. Ey. No pediste permiso, ah, güey. Estoy comiendo chicles. Sí, comiendo chicles. Ahí está. Mientras no sean rebanados de aire, compadre. No pasa nada. Señoras y señores, señoras y señores, qué bonito, qué chingón. Vamos a invitar a nuestra gente chingona para que por allá se suscriba al canal de Tata Velo, Pesca, Pesca y Aventuras. Aquí, el Tata. Sí, simplemente busquen al Tata. Ahí en el YouTube, en el Facebook y por ahí nos van a encontrar. Saludos, compa. Buenos días. Eso, ¿ya listo o qué? Eso, chingada. Ya miré, ya miré. Dejó una amarrada de cinco kilos. Ahorita la desato yo, chingazo, hombre. Miren nada más, qué chingón. ¿Cuál? ¿De Cebrales Bravo? ¿De Cebrales Verde? Arriba, Valle de Bravo. Qué joder, no que no despertaban, carajos. Al cien, al cien. Eso, eso. Nosotros estamos al... Nosotros al noventa y cuatro. Hace falta un seisito para se dar bien al pinche cienazo. Pero bueno. Miren, mi compa, miren. Ando enojado, oiga. Eso está oño. Ay, 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 miren nada más. Saludos, saludos, amigazo. ¿De dónde? Guanajuato, Tierra Blanca. Guanajuato. Qué joder. Puro Guanajuato. Allá, ¿qué es ahí donde la vida no vale nada? Exactamente, mero. Chinga, pues. Eso es todo. No se me ocurrió nada que decir de Guanajuato, porque si no, van a inventar al agua. Pero saludos a los de Guanajuato, chingas, hombre. Eso, vienen bien. A los valevagres. Sí, me gustó eso, me gustó, me gustó. Eso que dice, Tierra Blanca. Tierra Blanca. Saludos al Club Valevagre. Le cambiaron, ¿no? Es de Tierra Blanca, Guanajuato. Eso es todo, señoras y señores. Mire, ya llegó el capitán. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Haga su señor tu voluntad. Y vámonos por la de 5 kilogramos. Vámonos, vámonos. No se aceptan menos. Eso es todo, eso es todo. Ahí está. Suerte, señores. Dale. Con Toño. Miren, señores. Mi compa Pepe. También vino a pescar, ¿eh? Salúdenle, mi compa Pepe. Saludos, saludos. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? La presa. ¿Desde dónde? La presa. Esto es Toño. Mire, mire, ya les dije. Ya les dije que iba a venir Pepe, ¿eh? Yo les dije que iba a venir Pepe. Vamos a ver, güey, güey. Párrenme, párenme. Está al revés, patrón. Está en la pantalla para acá. Ah, es que ahí tengo la de 20. pulgadas. Y de esto tengo la de 45. Ja, 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 ja. No la patrón, mi hermano. Y ya no chille, mija, que ya llegó el estruendo de Oaxaca. Eso. Un pequeño homenaje en memoria de nuestro amigo y compañero Juan Ignacio Corral. Felicidades, buenos días. Por favor, dos minutos de silencio. Ok. ¡Vamos! 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 Si sientan sus motores, un fuerte aplauso. ¡Vamos! Y el saludo para todos los que son bienreatas, bailando chilenos paisanos. Arriba Oaxaca, arriba Guerrero, Estado de México, arriba el mundo entero. ¡Vamos! 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 ¡Oaxaca, Oaxaca! ¡Gracias! ¡Pueden acelerar! ¡Sale! ¡Sale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Algo dijo el diablo y se llevaba a un cubro! ¡Así es que! ¡Abro! ¡Ahí está! ¡Chulada, chulada, chulada! ¡Ahí está! ¡Gracias chula! ¡Avísale a tu abuelita que ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Está buena, está buena! ¡Está buena, está buena, está buena! ay papaya de zelaya señores que bárbaro ahí está más ver es todo es todo señores si con razón estaba peleando buenísima buenísima más raza 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 iniciamos señoras y señores vamos a iniciar de este bendecido ya día a ver cómo nos va deseando mucha suerte yo sé que cuando estén viendo el vídeo pues ya se habrá terminado todo pero pues por ahí dejen un comentario comenten que les está pareciendo todo hasta ahorita la salida todo muy 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 chico muy bien organizado todos señores vamos a ver qué les aprendemos para llevar por allá ideas y tips para mejorar la pesca por allá con nuestros amigos allá en la mixteca sale vale saludos señores desde simapán vamos a darle que es mole de olla ahí están señores nuestra primera lobirita de la mañana y pues está peleando está peleando alemira vamos a divertirnos vale y y ahí está miren nada más Las chuladas Que están saliendo por acá Ahí está Bonita, bonita, bonita Esta la libera, nomás te resta mejor Dale, dale, dale Dale un besito Dale un besito Vámonos Tiene que estar chiquita Sí, donde está Vamos a estar locando mucho Señores, señores, señores Viene una con el spinnerbait Al que le tengo Retarta fe, pariente No se quiera asomar Ese Ese mero, ese lo bueno Creo, creo muchachos Que está más o menos Uy, donde está, va a ir a pasar No, está chiquita, está chiquita Está chiquita, está chiquita Está chiquita, está chiquita Pero Pero la emoción, pariente Juegale mamacita, juegale mamacita Ahí está Miren La del spinnerbait Yes Más o menos Y el matón, eh Y el matón, papaya Ese es El El ídolo Y miren Y miren Las que me está regalando Hoy Sale Vamos a seguirle Señoras y señores Se me pasó a grabar Pero miren nada más Aquí está Esta Muñecota Perdón Ahorita se las muestro Bien Sale Es que Más Te no seas malito No pases mi pinza Claro Aquí 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 Está Aquí 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 Cabrón Hija Están bien bravas Cabrón Están bien bravas Ahí está Señores Chinga Miren 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 Parientes Qué tal Cómo está Chulada Besito Y esta Sí se va Para el vivero Un ratito Mientras Decidimos Qué rola Leandro Una buena Ay cabrón También estoy peleando Una buena Que pelea Que me estoy Deventando Ahorita ¿Quién va ganando? Jajajajaja Ahí está Ahí está Ahí está No, está chica Ahí está Miren Sí, ahí está La del comproferro ¿Con qué salió, güey? Con cinco En split Ay, está más o menos 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 Ay, pérdame Un chiquitito Bájala, bájala Ah, pues es que viene Viene del lombro ¿Ven roda? Sí, viene Por eso es que Dale Dale más Dale más Dale más Dale más Dale más Está buena Ah, no, si viene Está buena Está buena Va para arriba Si querés Agua con los crampines No, no, no Vamos a ver Ay, ay, ay Bendito Dios Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí está la pinza Ahí está la pinza Ahí está, señores Qué bárbaro La blanca Sí que hay actividad De acá, señores Sí que hay actividad Qué buena Ahí está Déjame enseñarla Aquí en la cámara Ok Ahí está, miren Chulada Casi puras de estas Ya están saliendo Y pues ¿Cómo ves? Va a ser la La guardamos La guardamos, ¿no? Esto es maldito No puedes abrir tantito No, así Ya la aviento Así es rapidito Perdón, perdón, perdón No, la sigue superando La tuya Está bien choncha Sí Perdón, Diego Excelente, excelente, excelente Amigos Parece que viene una Muy, muy, muy buena Ahora sí Ahí está Ahí está A ver Vamos a ver Queremos verla Queremos verla We want to see you baby We want to see you baby Ya Uy No Hagas cosas Este Chingón, chingón, chingón Venga, venga Venga, cinco Venga, cinco Venga Ahí está, pariente Ahí está, pariente Eso es todo Eso es todo Este, máster La báscula La tengo ahí Encelad Si quieres De una vez Para que Con el micro Con el micro De acá La bolsita Está bajo La grande ¿Y ya cómo me hizo La más, tu mano? Al amor Pásame 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 ¿Dónde está tu pisa? ¿Dónde está tu pisa? La pisa Aquí está, ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Si, es que iban El chingón Bueno, pues Muy buena, muy buena Señores Con el Finesi Y con este ¿Qué le pusiste? Un TRD Un TRD Un TRD Green Punky, ¿no? Sí, sí, sí Green Punky Ok Ok, excelente Ah, chulada Chulada, chulada Muy bien Eso, la pasada Ahí está Abajo, abajo Abre ahí Ah, al otro lado Entonces, al otro Se rompió esta madre ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es? Se colgó, mira Chulada, es que raro Está raro, eh Se colgó esta madre Qué raro que va a llover Y dejar a Napoleón Este, polo, polo Se destruyó en las puntas, ¿no? Ajá Ceros Clear Va, así Master Esta vascular no está bien ¿No? Uno Cuatrocientos Está muy gorda, ¿no? Está muy grande, ¿no? Mira Es que desfobó, güey Cuatrocientos Sí, entonces Está grande Yo tengo una Yo traigo una ¿Tres una? Yo traigo una Ok, ok ¿Vale, échala? Señores Nuestra vascular No sé si esté bien Pero Nos está marcando Que solo pesa Uno cuatrocientos Y la verdad Se vino mucho más grande Sí, güey Aunque este Está ancha Pero está Tampoco flaca Que había flaca Sí A ver Si la agarró No, no la agarró Métela más 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 Ahí está Ahora sí No sé si está bien ¿Sí, güey? Sí, está bien Uno tres noventa Uno tres noventa Sí, está bien Es que Están anchas Esta noche maestro Pero Pero está Este Pero Como ves Entonces empezamos a ver Cuáles se quedan Cuáles se van ¿No? Pues yo creo que esa Es una tras otra Señores Está brava Está brava Está brava Aguanta chula Aguanta chula No te vamos a hacer nada Solo queremos tomarte Una fotito No, pues está mejor La otra Está mejor la otra Sí Delgada Estaría Sí Está mejor la otra Está rara esa red, eh Está colgando Del frente Ajá Ahí está Muestra Es que tengo que Están anchas Pero están Como Así Delgadas Gracias Hijo Se me se lo trago No Chingona, chingona Muy bien Liberamos Sí, liberamos Señores Se están activando Pero machín Aguas Con la caña Aparente A la madre Se están activando Pero Machín 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 Ya que está listísimo Está buena Ahí está Juega 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 Para allá Y al lado Al atrás No se vaya Llevar Tu caña Wey Verga Está buena Está buena Tranquila 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 Disfruta Ahí está Ahí está Está buena Hijo de su Juega 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 Ahí está Ahí está Aguas No se deja No se deja No se deja Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien 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 Está Es que es bicho, me hace sufrir de que... A ver, hasta la gacha, 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 la gacha. ¿Estás ganando? Es que si le tiene hasta dentro, es bicho. Es fresco, es que le pegaste justo en una gaya. Voy a romper la línea. Estoy listo, master. 1, 8, 60. 1, 8, 50. Sí, güey. ¿Qué onda este? Vamos, ¿no? Vamos a ver cómo está. Si no, la podemos guardar. Sería preguntar ahí nomás. A ver, a ver. ¿Chocaron? Son muy fuerte, ¿no? Veo, ¿no? Ajá. Voy a abrir aquí. No quita nada, porque igual... No sabe cómo vaya todo. Hay cosas, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Ahí está. Otras señores, la neta es que... Están una tras otra. Una tras otra. Una tras otra están saliendo, señores. Una tras otra. Miren nada más. Estas, la neta, ya son las más chiquitas que están saliendo. Jajaja. Jajaja. Miren. Qué chulada. Apajera. Apajera. Seguimos, seguimos, seguimos. Que están acá pescando bien a gusto. Un temblorcito. A su. Ven que monque. Nomás para que chequen. El panorama. Parles. Abre el libro, tontito. Ah, yes, yes. Sure, 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 sure. Seguro. Jajaja. El animalero que traemos ahí. Jajaja. Jajaja. Salud. Que abuelo. Échale. 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 Eso. Salutita pastor. Hay luchita. Item. Saludita. Saludita y de la buena. Saludita y de la buena. Saludita. De la buena. Saludita y de la buena de la buena, de la buena, de la buena y salud. Salud. Saludita de la buena. Salud. Salud. ¿No se deja ver? Estamos abuelos, estamos abuelos, estamos abuelos. alzala voy con el de este está mi raza con la pera es que ahí está señoras y señores estas pues en yoso serán las buenísimas pero acá son las que están saliendo casi de la talla normal para que chequen nada más que bonita para que le echen ganas por tu mano más quieres la medimos ahí está la regla no está muy un doblete el doblete, el doblete, el doblete el doblete viejo vienes quedando hija de la ya está ya está ya está ya está ya está sale ya la que es la que es vienes 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 la que es ahí está señores ay vamos está buena está buena está buena bueno esta buena, ahí esta papá, ahí esta, ahí esta, ahí esta papá, ya, esta buena master, si, puede ser la mejor, ay cabrón, ahora si ya me dolieron las costillas, ahí la tienes, 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 esta bien buena, esta bien buena, esta bien buena, esta bien buena, ahí esta papaya, vamos a presentar, espérate, vamos a empezar la primera, no wey esta si esta de 2 kilos wey, si, 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 chulo, ahí esta, mira, mira, para que te pedas jaja, vamos a aguantarla tantito y vamos a hacer otros tiritos o vamos monta la pinza ay wey ahí está la pinza de la mano ahí está la pinza chulo ahí está señores que bendito dios se nos pegó esta muchachona y pues a ver a ver cuántas ahí está ahí está vamos a ver hijo de su madre 1800 17 17 1780 1780 si es el último bloque qué tan lejos qué tan lejos está 5 minutos mira por qué no dónde está mi coricán ponelo sí si pone lo que sí mi coricán por ahí está bueno está bueno déjame despacio parientito se nos acaba de pegar una una y pues a ver vamos a ver unos dos tiritos más a ver ojalá y se nos pegue otra más a ver qué tal sale voy a dejar esto prendido a ver qué rol también esta la dejamos prender ahí está la gru que dicen que también se vino mira hace un mes que no baila el muñeco hace un mes es mami dame tu cuchi y la carne no está en venta es 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 rico lo hace échale 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 papi disfrútala 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 mi rey ahí está échale sí más o menos está más o menos está más o menos está chiquita está chiquita ahí está ay papaya una tras otra señores una tras otra este corricán sí que está dando de qué vete mira sí pelea la master pelea la pelea estas en la segunda cámara compáralos así nomás en tamaño güey sí sí estamos sí como de un kilo y ajá doscientos uuuh uuuh se lo costó se lo costó se lo costó se lo costó ahí está ahí está está buenísimo está buena está buena ahí te voy ¿te voy máster? ¿listo? listo ¡ah! échale 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 hija de ese chingado Mario jajaja ay esto ahí está papaya ahí está señores ahí vamos ahí vamos ahí vamos poco a poco vamos 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 Y está chingona, ahí está raza, ahí está raza. ahí estamos, ahí estamos, gracias a Dios sacándolas, a lo mejor no las muy grandotas, pero ahí van, ahí van, bendito Dios, gracias al novino, rey de las profundidades tú que me estás ayudando a sacarlas sin tantas dificultades perder miren nada más, que chulada amigos no manches, está buena, está buena, está buena señores, señores, señores peleando una buena ahí viene, ahí viene ahí viene sin miedo papá señor mío venga esa manota venga esa manota santa aquí lo agarra ahí está esta miren nada más que chulada muestra la manota procedemos a pasarla de una vez vamos a ver vamos a ver de qué color pinta el colorado está listo listo señores así como son de engañosos acá uno cuatrocientos uno trescientos uno trescientos uno trescientos uno trescientos un ratito un ratito un ratito prendete el vivero más tercero hacia abajo para adentro mejor chulo hijo de eso ¿qué hubo? master ahí están los dos creo que sí creo que sí chulo creo que sí chulo creo que sí chulo y el viejo mira es por demás tener aquella hecha la pojera aquella chulo pero hay que librarlas hay que destruirlas si no se mueren así solita por eso me tu vas me falta vamos por ahí la diena bien 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 a ver a ver ponte de lado papi o que no te veo para grabar que así de la diena ponte bonito uno novecientos cincuenta uno novecientos cincuenta uno novecientos cincuenta más te puedo ver vamos a preguntar vamos a preguntar sale chulo así como está hecha la wey si si raza 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 vamos a saludar a un gran amigo que conocimos acá en Simapán señor que tal Gustavo Cabrera Gustavo Cabrera es la edición esto por qué levantó al señor cuánto lo precieron saludos saludos a todos ahí está bueno pues nos encontramos señoras y señores aquí ya en Simapán nuevamente segundo día del torneo berrendo y pues esperamos que nos vaya bien y les vaya bien saludos a todos saludos para el canal de Tantabelo Número Pesca y Aventuras ¡Pantabelo! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Amigos! ¡Fuerta señores! ¡Y así se otorba! Estruentos de Guajajas ¡Quítese ¡Quítese! 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 Ahí estamos gente, enganchamos una, aunque no creo que esté muy grande, pero bueno, ya almorzamos, ya nos quitamos, nos sacudimos ahí la mala gachita, y esperamos que se nos pegue una buena, acá nos vemos, estamos subidos, estamos subidos, se la tragó amigo, ¿verdad que sí? No, 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 la garganta no van a tragarse, ¿sí? ¿Tiene la cuchara? No, no, la garganta no tragarse, ah bueno Ok, ahí está, miren, chulada, chulada de animalito, vamos a quitarle bien con calmita, lanzó y seguimos, ahí vas con tu chillo ese garro pinche pinche, ahí está, ahí está, no se va Vientos, 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 el fer acaba, el troll, el troll, el troll, el troll, porque vean si quieres hacer, si quieres hacer terapia Vente para acá, ahí está, ahí está buena, 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 buenera, vamos a pasarla Aquí tengo este, net, sí, 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 aquí tengo este, F1, tenemos uno aquí No se va a querer este, porque Qué joder de su madre, son bien engañosas, wey, unos 300, wey Echale dentro, no, no, eh, pero, pues, ok, wey, por si te lo dejó Si, yo lo dejó, vean, de hecho el resto Es que eres, echar a todo un momento Señoras y señores Vamos a entregar Una lorita Que aquí el master Capturó y pues, creo, al parecer Nadie no ha registrado nada todavía, así es que Vamos a ver Ojalá y nos traiga suerte. Pulsera, este, Ajeo. La tuya, la mía, la tuya. ¿Si la trae? Si. ¿El número? 108. 108. 108, dice allí. ¿Ya? ¿Ya? Ahora mete la lavina. Jajajaja. ¿En serio, López? Si, si. La buena. Vientos, vientos, vientos. 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 Bueno, un día. Buenos días, buenos días. Gracias. Le saqué 5 gramos de... ¿Tenarlo, verdad? Sí. Le saqué 5 gramos de... Alemácer. ¿Dónde las tengo? ¿Vamos a ver acá, no? Sí. Aquí está. Uno, otro. Sí, otro, otro. Mira, 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 mira. Aquí tengo, mira, también. En el de abajo, está muy arrenda así. Gracias. Gracias. ¿Me dejas tomarte uno aquí afuera ahorita? ¡Claro! 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 ¡Te va a gustar loco! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El rato que salgas dice ya! ¡Pas por tu ceviche! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está señores! ¡Señoras y señores! Bueno pues ahorita ¿Qué creen? Llevamos primero, segundo y tercer lugar Aunque no me crean Sí porque es una alohina la que se ha registrado Pero pues tenemos mucha fe en que Que traiga premio ¿No? Que venga Que venga bien premiada esa alohina Y pues en el lugar que quede Se queda que chingón Y si no pues ahorita vamos por una más grande Ya miramos a donde están Ahorita regresamos ¿Sale? Y como siempre amigos recuerden Captura y libera Captura y libera Sí señor Gracias a Captura y libera Estamos Estamos justo con estos animalotes ¿Te muéstralo una vez? ¿Más vuestra? ¡Andale! Una vez más Está buena Está buena Es la mejor del día de hoy ¿Sí no? No la que pasamos Ah no si es cierto La mañana ¿No es cierto? La otra Ahí está Está chulada 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 Y bueno Ahora sí Su beso Su beso Tiene que recibir su besote ¡Ay! 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 ¡Es otro Le hiciste un chupeto ¡Madre! La va a regañar Su lovino ¡Jijiji! Ahí está Sí que venga a reclamar ¡Jijiji! 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 Un brinco mía Un aletazo Un aletazo Un aletazo Un aletazo Un aletazo ¿Sale? ¿No quieres? ¡Andale! Yo sé que sí Échale 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 Ahí está ¡Chingona, chingona, 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 chingona! ¡Ay! 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 ¡Ándale, ándale! ¡Pasa, vas, 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 vas! ¡Ea! ¡Hija! ¡Es todo! ¡Estoy! ¡Ahí está! ¡Máster! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Saludos! Un saludo para todos Y sobre todo Una maravilla y sobre todo un gusto Estar con estos buenos amigos Para la familia también Mi esposa, mis hijas, para Nayeli Mis chiquititas que me esperan ahí en casa Gracias por su apoyo también Feliz Feliz el día de hoy Seguimos todavía, no se termina Vamos por otras, esperemos salga Esa que queremos Y podemos colocar todavía Seguro que sí ¿Qué tal Katia? Saludos cordiales para ti Gracias por ver mis videos Y a ver si repites conmigo esto, ya sabes que es Raza, 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 raza Vámonos para irnos, gracias nena Por seguir mis videos Y vamos a seguir pescando aquí con tu padre Y pues vamos a echarle muchas ganas A ver que sucede, sale, vámonos Raza, 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 raza Ya casi para irnos señores en el último bloque Y esto puede ser Cardiaco Esto puede ser Aquí abajo Ahí está el máster Nuestro capitán Haciendo de las suyas Este Ya de último momento Haciendo la media cardíaca Está sacando este Buen ejemplar Y pues vamos a proceder A Al pesaje A ver si da los 5 kilos Que estamos esperando Entre todas pues Más abajo Más abajo Ahí está Ahí está Ahí está Completamos Señores Aquí en Simapán Existe un fenómeno No sé Contrabásculas Como que 1.310 10 Muy feo Muy muy feo Miren nada más Qué animalote Y pesa 1.320 Ya va subiendo 1.340 Se bajó 1.330 Ahí está Miren nada más Pues ahí quedó este asunto Y Bueno pues para la foto Si Si va a estar chido Así es que Nos vamos a A la foto Espérame 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 Lo pongo ahí Es donde saca las fotos Así Más atrás Este Un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Chingón Eso A ver Ahora con el efecto Golona Este más Con el efecto Golona Cerca la Cerca la Cerca la Chingón Ahí está Bueno pues ahí está Señoras y señores Este hermoso Ejemplar Y pues vamos a proceder A La liberación Seole Que jovole Sale No te hagas No te hagas loca Porque mira Ey 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 Ahí está Está haciendo Mensa Buena 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 Venga 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 Seguimos 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 Y ya casi Nos estamos despidiendo De este Torneo Torneo Berrendo Segundo torneo Me parece Segundo Bueno pues este Seguimos aprendiendo Seguimos aprendiendo Y no No dejamos De soñar Con que un día Nos llevamos Esa copa Berrendo De verdad que si Ese trofeo Berrendo Saludos Este partner También Saludos 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 Para toda la raza De Guajuapan Compañeros Amigos Esperemos que algún día Ya también se animen Para venir y participar Y vivir esta hermosa experiencia Nos venimos en puño Sacando hermosas lovinas Casi la mayor parte De las lovinas Son arriba de un kilo Recuerden Raza 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 Bueno señores Pues se acabo El tiempo The time is gone Se fue Se acabo Se esfumo Desaparecio No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No se como explicarte Que me has Fuerte 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 Raza Buenas tardes Este Ya entrenamos Aquí los bloques De pesca En Zimbampán En el torneo de Berrendo Este Quiero agradecer Quiero mandar un saludo A la tía Beatriz Cervantes Y en agradecimiento A ella que Pues Alguna parte Este Nos patrocinó Para poder hacer posible Este sueño Entonces muchísimas gracias tía Te mando un fuerte abrazo Y este torneo fue dedicado A mi tío Víctor Cervantes Con paz y descanse Y le echamos muchas ganas Y muchas gracias Y un beso Hasta allá arriba Señor le iba a decir Que si me da mi sonar Que ya me voy A que me dé mi sonar Que ya me tengo que ir ¿Cómo decirte Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene Que importar Soy Rafael Malpica Y quiero brindarle un saludo muy afectuoso A toda la gente de Oaxaca Los pescadores Y a nuestros amigos Del canal Tata Velo De pesca deportiva Es pesca y aventuras Exactamente Gracias Oiga Un honor conocerlo Y ojalá que un día Tengamos la dicha De tenerlo por allá en Oaxaca Está más que invitado A la mixteca oaxaqueña Claro que sí Gracias Cerca de mi tierra Gracias Excelente Gracias Felizidades Dejo que los reparturas Por ti Si Muchas felicidades Muchísimas gracias Muchas gracias Un saludo para todos los amigos De Tata Velo Pesca y Aventura Muchas felicidades Por acá los compañeros Próximamente Muchas gracias De vida Gracias Que tal Nos encontramos acá En Ximapán Y nos encontramos A un master De la pesca Y pues vamos a ver Si le robamos un saludito Saludito Buenos días Desde aquí De Ximapán César Madrigal Un saludo muy grande Para Tata Velo Pesca y Aventura Desde aquí Es de la presa Ximapán Un gran saludo Excelente master Muchísimas gracias Vamos a darle con todo Todo Mucha suerte Gracias Gracias Raza 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 Bueno pues muy contentos De haber participado En este En este torneo La verdad Muy buena experiencia Mi primera experiencia En un torneo así grande Y pues muy 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 contentos De haber compartido aquí La alegría de pescar juntos Con los compañeros Master Un agradecimiento especial Gracias de verdad Gracias de todo corazón Por habernos invitado A participar En tu lancha Acá en el lugar Que tú ya sabes A lo mejor Faltaron unas cosas ahí Para ponernos al tiro Pero bueno La verdad De nuestra parte De nuestra parte Pero este Muy agradecidos A ver por acá tantito Que nos da mucho sombra Este Muy agradecidos contigo De verdad Muchas gracias Por habernos recibido Y pues por Invitarnos acá A participar contigo No todo lo contrario Un gusto Comir con ustedes Compartir lancha Como siempre Pues ya saben que La pesca es de esta forma O este es el objetivo De la presa Hacer Convivencia Y sobre todo Pasarla bonito Entonces No a lo mejor Hubiéramos que meternos A los bloques Pero la experiencia Y sobre todo El intento hicimos Hicimos Y nos fue bien Y nos fue bien La verdad es que levantamos Buenos animalitos No fue como el de 5 kilos ¿Verdad? Pero Casi 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 Pero Un gusto La que dejó ir alguien Es que empezamos 5 kilos Un gusto Con toda confianza El día que quieran Hay que repetirlo otra vez Y un orgullo Representar Oaxaca Oaxaca Arriba Oaxaca Está presente aquí Y pues bueno Lo que sigue todavía Claro que sí Un gusto para ustedes también Gracias Saludos para todos Ahí está Espérate cabrón Bueno Curraza Este Viviendo la experiencia Aquí en Simapán Saludos para todos los amigos De Oaxaca Esperamos volver muy pronto Va a haber un torneo En agosto Junio El El Celaya Basso En el junio 26 y 27 Y en agosto Vida digna Entonces pues Primeramente Primero Dios Si nos da la oportunidad Y nos bendice Con volver a regresar acá Pues este Con todo gusto Están muy agradecidos Con el amigo Ajeo López Que pues él Bueno Nuestro guía Nuestro capitán Nuestro capitán De embarcación Muchísimas gracias Amigo Ajeo Este Reino Otra vez Quiero mandar saludos A la tía Betty Este Por Ahora si que Por el patrocinio Que ella Que ella realizó Para que esto Se pudiera cumplir Un saludo Para mi esposa Y mis dos hijos Que pues se quedaron En casita Pero ya pronto Me los voy a traer También para que vivan Esto que a mi me encanta Vamos los parísmos Ahí está Bueno Nuestra Pues muchísimas gracias A todos ustedes Ya nos estamos despidiendo Gracias a Dios Que nos permitió Vivir esta experiencia Saludos a mi hijo Y que también le gusta Le encanta la pesca Y te estaré mandando Fotos y video Hijo A mi hija Lupita Que por allá Me apoyó también Para venir acá Así es que Gracias Muchísimas gracias Master Fernando Gracias señores Y ahora si Vámonos para irnos Saludos a Guajata Y vámonos para irnos Vámonos para irnos Smejamos Ellos Guajata Guajata